La crisis de la salud tiene en cuidados intensivos al hospital de Puerto Nare, Antioquia. Desde hace ocho meses los empleados no reciben salarios y son pocos los médicos que hay para atender a cerca de 20 mil habitantes. Con esta marcha por las principales calles de Puerto Nare, Antioquia, personal médico, enfermeras, administrativo y ciudadanos de esta población del Magdarena Medio exigieron una solución a la crisis hospitalaria que tiene agonizando a la entidad prestadora de salud. La cooperativa abusa de los trabajadores que están allá, tienen ocho meses sin pago en este momento los compañeros de SintraSan y con el agravante sin poder protestar porque el que protesta se tiene que ir. Los empleados hacen cuentas de todo lo que les adeudan. En salario 104 millones 290 mil 812, en bonificación estamos en un promedio de 20 millones 578 mil, tenemos prima por 12 millones 417, se deben en vacaciones 30 millones de pesos y el 10 escolar 19 millones de pesos. En caso de una emergencia de gravedad, estas personas tienen que cruzar el río Magdalena y desplazarse a hospitales cercanos en Puerto Berrío y Yolombo. Por el bien de la salud y de todos los de Puerto Nare. La alcaldesa de Puerto Nare asegura que ya ha realizado las gestiones necesarias para que las EPS paguen la millonaria deuda que tienen con el hospital. Hemos hecho las diferentes gestiones ante la superintendencia de salud, igualmente ante las EPS que nos adeudan hoy casi 2 mil 880 millones de pesos. Hemos también recurrido a estas para ver cómo podemos hacer que nos generen algunos ingresos para nuestro hospital. No es la primera vez que los habitantes de Puerto Nare marchan para exigir mejoras urgentes en el sistema de salud. Desde Puerto Nare, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.